En primer lugar comenzaremos por una pieza musical que va a interpretar Don Blas Sánchez, que no solamente es músico, sino también es escultor, entre otras cosas. Es precisamente el autor del busto que vamos a descubrir en el día de hoy. Don Blas Sánchez va a interpretar este aire dedicado, por supuesto, al homenajeado y a todos ustedes. Para él pedimos el aplauso de bienvenida. ¡Gracias! En la isla de Gran Canaria y falleció en marzo de 2015. Fue el cura de Antigua y de Puerto del Rosario, a finales de los años 60 y a principios de los 70. Realizó una gran labor en la materia de deportista, social y cultural. Por esto se le rinde hoy este merecido homenaje. ¿Quién fue este hombre? Anécdotas hay un montón. Las podrán comparar y contar con la gente que hoy estamos por aquí. Cuando este señor vino yo, por ejemplo, no había nacido. Pero después de haberme informado un poco, hay un comentario que sale en un periódico digital, concretamente en Fuerteventura Digital, y dice, la señora que escribe, dice, merecido homenaje a este señor. Dice, recuerdo que en esa época se levantaba la sotana para jugar al fútbol con los jóvenes de la época. Y hizo una muy buena labor en materia de fútbol y en materia de lucha canaria. Muy merecido homenaje. Ese es el comentario que hacen, por ejemplo, en Fuerteventura Digital, como decimos. Pero hay muchos otros más. Recrucimiento a las personas de Don Manuel, como todo el mundo lo conocía. Iniciamos en los actos de celebración de los primeros 50 años de este club, que lo hizo nacer la figura que hoy reconocemos. Queremos agradecer al autor de la escultura y a los mejores compositores de músicos de Canarias, a Don Blas Sánchez. Para la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, aunque está perfectamente mi compañero Juan Nicolás aquí presente, que es nuestro representante en la isla, es un honor, no solo para la federación, sino para mí como persona, estar en un acto tan bonito como el que se está celebrando aquí. Es una historia preciosa, Doña Lourdes, una historia preciosa. El club Peña de la Amistad, con la cantidad de equipos juveniles que tiene en la base, está haciendo una labor importantísima. No solo los centros docentes, sino los centros deportivos y las entidades como esta, hace una labor que nunca ha sido vagadera ni lo será. No solo José Ramón, sino de agradecimiento porque esta isla, Doña Lourdes, siempre ha sido una isla muy agradecida y hoy este es un claro ejemplo de ello. En Fuerteventura, hace 46 años, las dificultades eran muchísimas más que las que tenemos hoy, las carencias eran muchas y encontrar personas con ganas de implicarse en la sociedad, ayudar a esa gente más joven, pues no era fácil. Cuando llegaban, eran bien recibidos y eran recogidos y agasajados en el corazón y es lo que hoy está haciendo aquí el Club Peña de la Amistad. Un reconocimiento a todas esas personas, en la figura de Don Manuel, pero a todas esas personas que durante muchos años han mantenido vivos este club. Porque Fuerteventura siempre ha sido una isla agradecida a quienes han trabajado por ella y por mi parte, en nombre de la mesa, del Parlamento de Canarias. Esta historia hace 10 años la vivimos ya en este mismo sitio, cuando vino por primera vez, después de haber terminado su actividad en Fuerteventura, vinieron Don Manuel y Doña Lourdes. Muchos de los que estamos aquí, por edad y por fortuna, tuvimos la suerte de conocer en su trayectoria, en Antigua I y en Puerto Rosario, y después a Don Manuel, por una parte, y junto con él, pues coincidiendo en el tiempo, en el Colegio Sarado Corazón, a Doña Lourdes. Conocer esas anécdotas que antes refería José Alberto Bolaño, de ver esa imagen que muchos tenemos todavía grabada, a Don Manuel con la sotana, ella amarrada en una especie de puño, agarrada y corriendo, jugando al fútbol. De las pocas veces que alguien le gana una a la iglesia, que las suele ganar todas. En este caso, Don Manuel, les levantó el terrero de Antigua y el de Puerto, que después los ayuntamientos estuvieron hábiles, los inscribieron, y así se quedaron como están el terrero de lucha, el actual en Puerto Rosario, el de Antigua, en el que se asienta el nuevo auditorio de esa localidad. Andando por, pasando el tiempo, en el año 2008, como ya se apuntaba, creo recordar que fueron Luis Cabrera y Pedro Gordillo, junto con Victoriano Franqui, los que empezaron a decirnos que por qué no traíamos a Don Manuel el Cura. Y bueno, empezamos a contactar con él. Tenía yo la percepción que luego nos confirmaron, tanto él como Doña Lourdes, de que, en fin, él tenía su respetillo a volver, porque no sabía qué reacción recibirían la gente, porque el tiempo pasa y se van perdiendo las referencias. Pero, desde luego, tuvimos la suerte, en primer lugar, de que viniera, de darle un par de sorpresas, que casi no la llevamos por delante, porque recordarán que cuando le pusimos la calle, que lleva su nombre, que es... Así pues, vamos a dar la bienvenida al alcalde del municipio de Puerto Rosario, Don Nicolás Gutiérrez. Y bueno, yo voy a dar voz a esas personas que éramos chiquillos, en aquellos años, en Puerto Rosario, cuando Don Manuel llegó aquí. Cuando José Ramón me planteó la posibilidad que estaba rondándole a él y a su enta directiva de hacer este homenaje y de hacer este gusto, evidentemente me comprometió, y me comprometió mucho, porque evidentemente, repito, yo era de esos chicos que tendríamos entre 17 y 20 años, y que tenemos muchísimas anécdotas, muchos de ellos están aquí acompañándonos, y algunas me van a permitir recordar, y espero que se tengan a bien, que se merecía por todo el trabajo que había hecho a lo largo de su trayectoria, no solo la antigua, sino en Puerto Rosario. Por eso, y lo recordaba ahora con Lourdes, cuando se bajó del coche, con la emoción del momento, de que a él le costó bastante volver. Ella le insistía año tras año, para que el mejor regalo que le podía hacer a ella es traer la Fuerteventura. Él se resistía y se resistía, porque pensaba que aquí, pues bueno, aquello había hecho en ella, aquellas críticas que de alguna forma se le hicieron a él cuando se fue de aquí. Y eso no ha sido así de luego, y ella lo ha comprobado y lo viene comprobando desde ese año en que retornaron a Fuerteventura. Y estoy convencido de que así sea. Yo tengo que decir también, porque para eso soy el alcalde y me puedo permitir alguna libertad, es que no han puesto el gusto donde yo había elegido, pero bueno, hay que saber perder, y creo que donde lo han colocado es el sitio ideal. Yo había propuesto aquí detrás de mí, pero bueno, personas que saben más de eso que yo, han decidido por mantenerlo en la fallada de este club tan unido, tan cerca, de lo que es el club, el gusto de Don Manuel. Gracias Don Manuel, gracias Lourdes, gracias a las autoridades que nos han acompañado, pero principalmente gracias a ustedes que están aquí con el corazón, recordando a Don Manuel Sánchez. Gracias. Y especialmente por todo lo que significa, y sobre todo los jugadores y los luchadores jóvenes que no conocieron realmente quién fue este hombre, y a partir de hoy lo podrán conocer un poco mejor. También a partir de mañana, en el Facebook del Ayuntamiento, verán unas fotografías que quizás le sorprenden incluso a Doña Lourdes, Doña Lourdes Conde Pérez, si así lo desea, que se dirija a todos ustedes, y presten mucha atención, porque hablará desde el corazón y con mucha historia que contar. El aplauso. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que han, los que han promovido este acto tan emotivo, y decirles que soy testigo del cariño tan grande que Don Manuel tenía esta isla, y a todos ustedes, y yo también. Estoy segura que él desde el cielo estará viéndonos a todos, y estará contento. Muchas gracias a todos, y un abrazo fuerte. Aplausos. 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 Aplausos.